Sí, justamente el hecho ocurrió el día ayer jueves, en donde un bebé de 10 meses ingresó a nuestro servicio de urgencias pediátricas, fue traído por la madre, el mismo ingresó a un estado bastante grave, estaba con un cuadro gastrointestinal, alrededor de las 7 y media de la mañana dio ingreso a la urgencia, así como dije, ya inmediatamente se le internó, debido a la gravedad del cuadro ya se empezó a buscar unidad de terapia intensiva, ya que el mismo requería de estos cuidados, alrededor del mediodía se logró un lugar en IPS Central, en donde fue trasladado, pero lamentablemente allá por Río Verde más o menos nos reportaron que lamentablemente falleció el bebé. Así mismo, obitó durante el traslado, antes de llegar al IPS Central, obitó. ¿Y cuál es la patología de esta criatura, este niño o niña? Bueno, la causa de obitó es un shock séptico a punto de partida gastrointestinal. ¿Qué significa eso? Estaba con una infección generalizada que se originó desde la parte gastrointestinal, estaba presentando mucha diarrea el bebé. Mucha diarrea. Así mismo, ya de varios días que venía presentando esa importante diarrea, entonces eso hizo con que el mismo se vaya infectando y vaya deshidratándose, hasta que llegó hasta nuestro hospital en un estado bastante crítico. ¿No hay un historial de que haya realizado algún tratamiento acá en el osocomio? Aquí no, pero la madre refiere que le llegó hasta el IPS, en donde recibió atención el día anterior, inclusive un día antes, inclusive el mismo ingresó acá y tenía una vía conectada, una vía intravenosa conectada, pero no teníamos mayores datos porque la madre tampoco contaba con una receta o una indicación médica de qué se le estaba administrando. ¿Y qué se presuma que tenía esta criatura? Bueno, la misma estaba con un cuadro gastrointestinal, estaba con una gastroenteritis, así mismo, el que le hacía tener muchas deposiciones líquidas, es decir, una diarrea importante. Si eso no se trata, se llega a lo peor entonces. Así mismo, tratándose de bebé, de pequeños, ellos se descompensan rápidamente, se deshidratan muy rápidamente y el cuadro infeccioso avanza de forma rápida, ya que no están bien desarrollados también en el sistema inmunológico, que es la defensa del mismo. ¿El bebé de qué senso, doctor? Masculino. Masculino, 10 meses de edad. 10 meses de edad, así mismo.